Yo tengo casi 69 años, es decir, 90, y sinceramente con las experiencias argentinas nunca me voy a explicar por qué el pueblo argentino votó en mayoría a Macri. Un hombre que no tenía experiencia política, un hombre que había, en la capital estaba como intendente y no hizo nada, y sin embargo ganó las elecciones. Y sinceramente vamos a tener un gobierno muy consolador, que vamos a ir atrás de todo, vamos a retroceder, porque ya con el último gobierno hizo cosas muy discutibles, pero en vez de buscar soluciones de fondo, votamos a la derecha. Bueno, tuvimos siempre gobiernos de derecha, en general. Se habló Perón, que era una mezcla de derecha y izquierda, se habló Radicalismo, que era una cosa indefinida, pero ahora tenemos un gobierno extremadamente de derecha, lo vamos a ver, conservador, y lo vemos, en la medida que ya se está tomando. La verdad que vamos a retroceder con Macri. Me sorprende que la Argentina, el pueblo argentino, no haya aprendido esa historia. Primero porque era un tipo desconocido en el interior de Macri. Segundo porque había estado acá y era un gobierno de derecha, que había encontrado por los conservadores, y ganó las elecciones. Y él ya me hizo, tanto de educación política. No conocemos nada, no sabemos nada de política, de la filosofía política. Hace que nos esperan tiempos difíciles, tiempos muy difíciles. Va a haber tal vez más inversión extranjera, eso sí. No va a dar nada para los sabrieros, ni para la gente pobre, ni va a terminar con la desocupación.